No asistí, Fernando, no asistí. Tú sabes, estás muy al tanto de cómo planteamos nosotros este tema. Durante 19 años he estado planteando un homenaje, un reconocimiento a don Julio Moreno. Cuando se comenzó esta legislatura, yo le pedí un día audiencia al Consejo de Libertad y fui recibido por ellos. Planteé lo que había planteado la Junta Departamental. Estuvieron de acuerdo con un reconocimiento que era merecido el reconocimiento a don Julio Moreno. Yo les pedí en aquella oportunidad de tratar de hacerlo lo más pronto posible porque estaba viva doña Lía Soto, su señora esposa, que en definitiva era quien le había puesto o le había elegido el nombre a Valerio Quijú. Y doña Lía estaba dispuesta a acompañar y ir a ese homenaje, a ese reconocimiento a su esposo. Se fue dilatando, se fue postergando y recién se hizo el otro día. Y bueno, doña Lía falleció el noviembre pasado, por lo tanto no estaba. Y yo le dije al presidente de la comisión del Valerio Quijú que no lo iba a acompañar, que no era el reconocimiento que yo esperaba y que no era lo que, por lo que tanto tiempo había estado planteando en la Junta Departamental. Más que nada quería consultarlo porque sabía que, bueno, usted durante mucho tiempo había planteado el tema. Sí, sí, la primera vez fue en el año 95. En aquella oportunidad se me dijo que recién había fallecido don Julio Moreno y, por lo tanto, todavía no se le podía hacer el reconocimiento de ponerle una calle. Porque yo siempre hice a quien había sido el ideólogo de todo lo que se hizo ahí y que trabajó tanto por Quijú que la calle principal de la entrada al balneario llevara el nombre de don Julio Moreno y una placa que lo reconociera, que quedara registrado el nombre de Julio Moreno. Lamentablemente eso no fue así. Se colocó una placa con tres nombres ahí que yo no discuto para nada, pero me parece que el nombre de don Julio, que había sido el ideólogo y quien más había trabajado por el balneario Quijú, yo creo que por sí solo mereció un reconocimiento especial.